A propósito, Salud Pública mantiene intervenido el hogar de ancianos San Francisco de Asís de la avenida Independencia, donde han fallecido al menos 10 adultos mayores por sospecha de COVID y unos 13 envejecientes están aislados con síntomas de la enfermedad. Este miércoles se confirmó que 3 adultos mayores vieron positivos y 15 sospechosos están pendientes del resultado de la prueba PCR. El Consejo Nacional para la Persona Envejeciente habilitó un área de recepción y fiscalización de donaciones vigilando que se cumplan los protocolos sanitarios. El personal médico que tenía a cargo las atenciones a los ancianos de este centro fue relevado, en tanto que se está a la espera de las pruebas realizadas por las autoridades de salud a los ancianos y personal que labora en el asilo para confirmar o descartar que se trate de un brote de coronavirus.